Ellos son los Leones del Norte Colgada en la pared Cuarta dulzura Induyéndose en el tiempo Tanto soporto contigo y sin ti Son los Leones del Norte Cayendo en tu puerto Su margen de llena De llena de tu piel Iluminada, galleta Te va impurecida y tranquila Sobre una fombra de nieve Va y va sonando dormida Con imposible silencio Se duro y siento como hermina Todos los lágrimas Te va a impurecida y tranquila Iluminada, galleta De impurecida y tranquila Sobre una copra de viento, ahí vas volando dormida Con una estrella jugando, en un ciclón de ratón Y me pedí, me pedí, me pedí, me pedí Desaturada, soy un sol, déjame llorar Perdi Tu alma a constancia, en tu piel, me pesca He dejado mi vida en soledad A tus canciones y amor, en tu olvido Pues sobre nubes, y otoño, en el vestido Soy un sol, y sobre el cielo, en tu cuerpo O cuando se llenó, o cuando se llenó O cuando se llenó, o cuando se llenó Iluminada de ser, de escurecida y cantida Sobre una copra de viento, ahí vas volando dormida Con una imposible fila, lleno de cielo Con una espada de viento, ahí vas volando dormida Iluminada de ser, de escurecida y cantida Sobre una copra de viento, ahí vas volando dormida Con una estrella jugando, en un ciclón de ratón Oh que se llenó, desde aquí, desde aquí Dejarme llorar Dejarme llorar Dejarme llorar Por ti Dejarme llorar Dejarme llorar Dejarme llorar Por ti Por ti cariño para todos los amigos que nos están acompañando en esta primera presentación continuamos con más de la música para que lo sigan disfrutando especialmente para ustedes esto lo estamos solicitando se llama Pueblo Viejo 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 Pueblo Viejo